Marisol, Maribel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche y estar aquí. Entiendo que no son momentos fáciles para ustedes, con lo cual agradezco doblemente el esfuerzo, sobre todo con la cita judicial que tienen el próximo lunes, para declarar por haber recuperado su propia vivienda. Si les parece, hablen cuando quieran y en los turnos que quieran. Vayamos al origen. ¿Qué ocurrió aproximadamente cuando fue cuando ustedes van o se enteran que el piso que tienen en Fuenlabrada había sido ocupado? A ver, yo solía ir normalmente a lo largo de un mes para ver qué tal está la vivienda, para darme una vuelta. Entonces, uno de esos días veo que no puedo abrir la cerradura. Entonces, no había pensado en absoluto que pudiera estar nadie dentro. Pero bueno, intento otra vez abrirla, no puedo. Inmediatamente llamo a mi hermana porque no quiero asustar a mi madre. Y le digo, no sé, pero a mí esto no me huele bien. Entonces, nada, dice, no te preocupes, voy para allá corriendo. Vino ella y dice, bueno, vamos a llamar a un cerrajero y que abra la puerta. Cuando abrió el cerrajero la puerta, nos encontramos con que, bueno, el olor era nauseabundo, o sea, no se podía ni entrar. Todo estaba destrozado. Había parte de enseres que no los reconocíamos como nuestros, evidentemente, eran de otras personas. Estuvimos un rato y entonces le dije yo a mi hermana, digo, vamos a llamar a la policía. Porque esto tenemos que denunciarlo. Llamamos a la policía, se personaron. Y una vez que se personaron, quizás media hora o así, se presenta el que se había metido en la casa de mi madre. La policía le abre la puerta y le dice, ¿usted quién es? Dice, yo vivo aquí. Dice, usted no puede vivir aquí porque las dueñas están aquí conmigo. Dice, es que a mí, perdón, me han hecho un contrato en un parque por 450 euros. Nada más. Se lo enseña al policía y el policía le dice, esto es un papelajo. Dice, si tú quieres reclamar algo que te ocurra en la vivienda, ¿a dónde vas? ¿A quién llamas? Me dice, no, es que yo me lo hizo una señora en el parque, se lo hizo a mi mujer. Dice, y nada más. No sabemos nada, no tenemos teléfono, nada de nada. Pusieron el nombre de mi madre, sin saber el apellido, Antonia, para que, no sé, pensarían que eso les iba a dar más legalidad. Pero le dijo a la policía que no, que se tenían que marchar. Pero no se marcharon. Tuvo que venir una policía especial de desahucios y me dijo, o te quedas tú con ellos, o aquí se va a armar, dice, pero si te pones con ellos en un plantal, la que va a ir detenida eres tú. Digo, vale, o sea, alucinante. Eso se lo hizo la policía antes. Sí, 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 sí. O sea, dice, no te pongas en tal, dice, vamos a ver. O sea, digo, pero vamos a ver, es que yo no me quiero ir de la vivienda de mi madre. O sea, pero ¿por qué me tengo que ir yo y no ellos? O sea, vamos a ver. No, no, pero es que date cuenta que tienen niños y tal. Y el policía hizo un poco, diciéndole, bueno, dice, sabéis que estando la situación que tenéis en el piso, a estos niños os los pueden quitar. O sea, el policía en su trabajo y tal. No, no, que no se iban a ir, que no se iban a ir. Y narices, o sea, yo con toda la impotencia del mundo tuve que salir del piso, del piso de mi madre para que ellos se quedaran. Y nada, lo único que le dijeron a la policía es, vayan ustedes a denunciarlo. Y encima vamos a denunciarlo y la chica vino detrás de nosotros a denunciarlos también. A denunciarnos a nosotros. Porque por haber ocupado, por haber entrado, por haber violentado... Que rápidamente pusieron otra cerradura nueva. O sea, es que esto es de perogrullo. O sea, esto es kazkeano, ¿no? O sea, tú te lees el olivo de kazka y dices, ¿cómo puede ser? Porque es que lo nuestro yo no le encuentro ningún sentido. O sea, la justicia, la impotencia que tenemos nosotras, la indefensión, lo que nos está costando. Y ellos todo es gratis. A nosotros nos sale gratis, no. Nos sale gratis. ¿Y entonces qué pasó? Porque entonces van ustedes, la policía al final les... Que se quedaron en el piso. Se quedan en el piso. Y entonces ustedes, ¿qué hacen? Van a un juez y lo denuncian. Nosotros vamos al juzgado, perdón, a la comisaría, lo que hacemos es ponemos una denuncia y automáticamente sigue el trámite legal. El trámite legal consiste en que nosotros de vez en cuando íbamos al secretario judicial a preguntar cuándo iba a salir la sentencia, o sea, cuándo iba a salir el juicio. La secretaria judicial nos iba informando. En este caso, la secretaria judicial nos dijo, no hace falta que llevéis abogado. Pero nosotros pensábamos que simplemente con presentar nuestras escrituras no había ningún problema ni ninguna duda de esclarecer que efectivamente era nuestra vivienda, o mejor dicho, la vivienda de mi madre, en la cual no iba a ocurrir absolutamente nada. El tiempo pasa y pasa y pasa y nosotros tardamos más de un año y medio en conseguir dos sentencias, porque hemos hecho, a través de lo penal y a través de lo civil, para poder desahuciarlos. Pero un segundo, ¿un año y medio y estos ocupas se guían en el piso? Siguen en la vivienda, siguen en la vivienda. Ellos siguen en la vivienda, totalmente destrozada, como habéis podido ver. Bueno, pues con una situación, pues como dice mi hermana, de total indefensión. A continuación de todo esto, en el mes de julio, el juzgado comunica a los ocupas y a nosotras que va a haber un desahucio el día 10 de enero del 2010. Entonces, pues no pasa nada, nosotros nos comunican, digo, por lo menos tenemos fecha para desahucio. Vale, estos señores se marchan a primeros de agosto, se llevan en una furgoneta o en un coche grande, porque los vecinos no lo supieron decir exactamente, sabían que era de gran volumen, todos sus enseres, señores, todos sus enseres, incluidos hasta colchones. Entonces se marcharon. Y luego, pues nosotros, como nos avisaron los vecinos, nosotros cogimos y fuimos a la vivienda. Tenemos el ritual siempre de ir y entrar y mirar en el buzón, que el buzón, por cierto, está roto, o sea que es que no tiene la llave. Y había allí una llave. Creemos que la llave no era para nosotras, pero bueno, nosotros cogimos la llave y entramos en la vivienda. Y evidentemente allí no había nada. Lo que había era lo que ustedes están viendo en el reportaje. Entonces entramos, abrimos, cambiamos la cerradura y por supuesto pusimos seguridad, porque teníamos miedo de que se volvieran a incorporar. Todos los vecinos están totalmente asustados. De hecho, por eso nos avisaron. Si no nos avisan, nosotros no sabemos que esta gente se había marchado. A continuación, pasa todo un mes, la alarma ni siquiera llevamos nosotros, la alarma no salta. Quiero decir que allí no ha habido ningún movimiento. Y a primeros de septiembre lo que ocurre es que estos señores vienen de vacaciones, que eso nos hemos enterado posteriormente. O sea, regresan de sus vacaciones. Regresan, se han marchado a Marruecos y regresan de sus vacaciones y entonces van, no pueden abrir la puerta, van a la comisaría y nos denuncian. Nos denuncian diciendo que tienen que entrar en su casa. Es que además la demanda es curiosa para leer. Que ellos quieren recuperar su casa. Y de hecho, ella, de forma cautelar, escribe de su puño y letra al juez, que quiere volver a la vivienda, que le den esa posibilidad. Entonces, bueno, pues imaginaros la situación, primero de indefensión total, de indignación, de decir, o sea, nosotros pagamos los impuestos... ¿Se admitió a trámite esta denuncia? Se admitió a trámite. ¿Y puede decir que en qué paso estamos ahora de esa...? Estamos en la situación de que nosotros estamos investigadas, se dice ahora, ¿no? Sí, investigadas. Sí, el antiguo término de la imputación. Por usurpación de nuestra propia vivienda y hurto. Entonces, ahí tiene otra literatura que yo no sé muy bien cuál es, quiero decir, otra frase, que eso no lo podrá decir el abogado, y esa es la situación. Yo tengo algunas preguntas. En vuestro caso, ¿interviene la gente de Protección Social del Ayuntamiento de Fuennaurada en la ayuda de que nos ocupa? Sí. Vale. Un segundo.